Hola, tengo esta mezcladora esto es una mixer que cuenta con varias entradas, aquí se ve va a aparecer al revés tiene la opción de conectar un dispositivo por medio de bluetooth pueden conectar el teléfono, tiene una entrada de micrófono dinámico, una entrada de micrófono de condensador un manos libre que creo que es micrófono más los audífonos tiene una salida donde se puede conectar audífonos o a la salida de un transmisor o en un equipo directamente un amplificador tiene una entrada para cargar la batería usa batería esto y tiene una, dos, tres entradas para auxiliares con sus controles de... tiene controles para los auxiliares el control de volumen, este es el master control de volumen para los auxiliares esto... no, este es el master este es el control de los auxiliares grabación control de grabación y este no sé para qué es y este otro tampoco sé para qué es y este es para el efecto tiene un efecto de eco donde aquí se puede dar el volumen voy a conectar acá tengo un transmisor de FM conectado al... por medio de un adaptador y lo voy a conectar a la salida del... a la salida de audífonos bueno, en este momento también tengo conectado por medio del bluetooth a mi teléfono este teléfono está medio accidentado está conectado ahí está no le voy a dar mucho volumen y... bueno, ahí se puede ver que está que tengo una radio online funcionando ahí la voy a parar no le voy a dar volumen porque si no va a funcionar el copyright no voy a poder subir el video y acá tengo un micrófono de condensador que lo voy a conectar en esta entrada que es la chiquitita porque está de entrada de mi micrófono dinámico pero esto es de condensador la conecto acá esta mesa también tiene efectos de sonido por ejemplo bueno, no o sea, tiene un poco de música preestablecida pero son... son pedacitos de canciones aplausos aplausos la opción de que si conecto por ejemplo la música que viene del teléfono por bluetooth por bluetooth aprieto este botón y se va la voz queda como como un karaoke voy a poner un pedacito aprieto eso y se va un poco la voz y ahí es donde puedo usar el micrófono y después puedo usar el micrófono hola 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 aquí tengo conectado el micrófono este es el micrófono de condensador se escucha con un poco de delay porque es donde se procesa el audio y luego sale y ya bueno, tiene un delay con este botoncito se transforma la voz ahora se cambia la voz tengo voz de ardillita creo lo aprieto nuevamente y ahí me sale una voz de no sé una voz más grave voy a deshabilitar ahí está ahí lo deshabilité hay otro botón que da la opción de que da la opción de que si tengo música por medio del bluetooth y aprieto este botoncito cuando yo hable por por el micrófono la música se va a bajar automáticamente vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba cuando esto esté con música está funcionando hola 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 no se baja ahí debiera bajarse el audio de la de la música que está entrando por Lulis y cuando hablo debiera bajar el audio debiera hola 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 ahí bajo el audio de la o sea el volumen de la canción cuando dejo de usar el micrófono se sube automáticamente el audio de la canción que estoy escuchando hola 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 ahí bajo otra vez el nivel de audio bueno para eso sirve ese botón también tengo la opción de eco o reverberancia no esto se llama eco eso es lo que está escrito este nivel de volumen para el eco eco o reverberancia no se bien pero ahí está eso y tiene otra opción de se supone que apretando este botón tiene cuarenta tiene como cuarenta doce pulsaciones doce niveles doce niveles de pulsación donde dice que arregla la voz por ejemplo si estoy muy desafinado y dejo en el nivel doce me me ajusta el nivel de voz a una no se a a un a un nivel para no salir no se si como se diría desafinado con respecto a la música no se de que manera probar eso pero según los videos que he visto tiene esa opción no se no se que efecto hace pero dice que tiene ese efecto esta es la mezcladora que tengo y que se puede utilizar de manera portátil no está conectado a ningún aparato de corriente sino que solamente tiene la salida conectada bueno esta es la entrada y esta es la salida para conectarla a este transmisor que estoy utilizando ahí se ve el cable y las conexiones este transmisorcito de FM que estoy utilizando incluso puedo apagar ahora el transmisor y se va a escuchar un ruido como apago esto power no esa es la potencia ahí se va a apagar ahí se apagó y ahí lo enciendo nuevamente y ahí está habilitado el micrófono y todo hola hola eso sería con respecto al a la mezcladora está buena para hacer un poco de karaoke y para jugar es chiquitita muy portátil adiós a la mezcladora Gracias.